Wow, 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 yeah, yo, world rap, eh, dícelo, eh, el hondureño, world Yeah, en un solo movimiento, te hago hacke mate, trae ese hacke mate, eh, Santi ponme lo de siempre, un café late, cruzco represent, dirty game, check it out, wey, 24 kilates, no sé qué os contar, yo siempre estoy high, fumando buena mierda, apurando ese drive, side, tú, 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 mejor tira por ahí, eh, porque tú no das el side, solo, no necesito coro, recito oro, me digo puedo, voy contra todo, ya nada espero, chico del guero, eh, te traje flow callejero, vínculos no exagero, aquí donde la dan la toma, cada uno en busca del pan pa' que los suyos coman, aquí en el barrio todos los caminos te llevan a Roma, eh, aquí el que viene delito le causan hematomas, soltando tinta, oscuridad en cada barra pinto, rapeando vengo, ya pronto cantamos bingo, yo y mi vikingo, mira que lindo, nos doy el cante, suena tremendo, algo distinto, te suelto mierda auténtica, de seguro aquí no hay que replicar, me río de esa actitud patética, llegó el MC flow métrica, ellos se preguntan qué mierda, inspira mis líricas, soltando frases en modo competi, no hagas caso de todo lo que dicen de mi, aunque no hagas nada malo, la gente hablará de ti, así que ten cuidado donde las narices metes, la vida es corta, yo me muevo al compa, detener todo en contra, esquivando sus trampas, vivo al filo de las normas, un presente que espanta, eh, la vida y sus encantos, pero a mí por nada me compras. Paul Rappman, de Londureño, GD Game, World, G, 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 Prr, prr, prr.